¿Alguna vez usted ha perdido un ser querido? Bueno, pues siempre necesitamos de la ayuda psicológica de gente especializada para poderle decir en paz adiós a esa persona. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, este 6, 7 y 8 de septiembre, se realizó el 11º Congreso Nacional de Tanatología, que tiene el fin de dar a conocer temas sobre la pérdida de un familiar con diferentes mesas de análisis, talleres, conferencias, que tienen como fin ayudar a que las personas sufran menos durante esa pérdida, como nos lo explica un especialista, la maestra María Antonieta Rocío Fernández Hernández. Se abordaron temas de lo que es la comunicación y el duelo social, dentro de lo cual incluye los aspectos propios de lo que es el campo de la tanatología, pero queremos ver a la tanatología desde un enfoque dinámico, educativo, incluso preventivo de duelos patológicos, mostrarles la otra cara de ver a la muerte, de ver esa forma de los entierros dolorosos, de las tumbas vacías, de las tumbas que de alguna manera generan mucho sufrimiento. Hoy queremos como dar un enfoque, que vean esta parte ecológica, esta parte sana, de ver que la muerte es parte del proceso de la vida. Incluso estas urnas nos están simbolizando como esta parte simbólica, vuelvo a repetir, que nos lleva a ver que es la unión nuevamente de la vida y la muerte, la muerte es la vida y regresamos a la naturaleza. Desde esta unión espiritual, tan solo ver a la naturaleza expuesta de esta manera en las flores, ver las urnas ecológicas y que fueran, y los acompañantes a hacer como esta parte de contacto con la naturaleza, que se vea la muerte desmistificar como todo este proceso doloroso. Como hemos visto, es importante la manera en que despedimos a un ser querido, ya sea hablando con un especialista en tanatología y podamos despedirlo de la mejor manera, que se ha abrazado por la naturaleza, con una urna ecológica. Yo soy Dafne Mora desde la Ciudad de México.